sean bienvenidos a este nuevo vídeo de tu canal legal love en el cual te voy a enseñar a cómo eliminar o expulsar los intrusos de tu red wifi te voy a enseñar desde cómo verificar si se están colgando a tu red hasta cómo bloquearlos de manera definitiva para esto voy a usar un modem que es de la marca Aris es el modem TG1652A en este caso este modem tiene la facilidad de tener dos bandas tiene dos anchos de bandas al mismo tiempo tiene una banda que es de 2.4 hertz y tiene otra banda que es de 5 hertz para dispositivos de digamos de mayor velocidad para empezar vamos a buscar lo que es una aplicación se llama fin está en la play store te voy a dejar el enlace en la parte inferior de este vídeo esta aplicación es muy buena te ayuda a escanear tu red y ver todos los dispositivos que se están conectando en tiempo real yo ya estoy conectado por wifi con mi celular y voy a escanear estos dispositivos y voy a verificar cuáles son los que son míos ya sea mi computadora en este caso la legan core i3 el lenovo k5 es mi celular con el que estoy grabando este vídeo el móvil samsung es mi otro celular el home share pretendo que es algo del mismo modem yo voy a hacer este ejemplo con lo que es mi lenovo k5 en este en este momento yo tengo lo que es este mi red wifi al máximo voy a entrar primero a mi modem ahora me voy a dirigir a lo que es la página de google y voy a teclear la siguiente numeración sería esto 192.168.0.1 así como está lo voy a dar en enter y voy a entrar a esta página de configuración de la marca arris esto es para casi todos estos modem de la marca ahora te va a pedir lo que es iniciar una sesión con un nombre de usuario y una contraseña el usuario lo vas a dejar así en admin la contraseña puede ser que sea admin le vamos a dar enter dice nombre de usuario contraseña inválidos no válidos si no es admin es password password y le vamos a dar en aplicar ahora ya estamos en la configuración general de nuestras redes inalámbricas aquí nos va a aparecer tanto la de red 2.4 hertz y la red de 5 hertz en este caso puedes modificar desde aquí ya el nombre y contraseña de cada una de las dos redes pero lo que yo quiero hacer es configurar directamente un dispositivo para bloquearlo definitivamente ahora me voy a situar en la inalámbrica 2.4 hertz y lo que voy a hacer va a ser configurar un dispositivo en específico para eso era nuestra aplicación de fin vamos a ir a la aplicación y vamos a buscar el dispositivo que queremos bloquear definitivamente en este caso yo lo voy a hacer con mi lenovo k5 voy a ingresar a la configuración y voy a copiar la dirección mac yo estoy usando la red 2.4 hertz porque es la que usa el celular la de 5 hertz no la va a leer pero el mismo procedimiento lo puedes usar para las 5 hertz me voy a ir a la configuración de control de direcciones mac y en la parte de abajo me sale el filtro de direcciones mac para eso es mi aplicación como ya te decía voy a copiar lo que es la dirección mac de que me está dando la aplicación finc y la voy a poner en ya sea en la lista negra en la black list o en la white list la white list obviamente te va a dar acceso total a la red a los dispositivos que tú escojas y la black list obviamente los va a bloquear definitivamente en este caso le voy a poner en agregar la dirección mac ahora vamos a agregar la dirección mac del dispositivo que nos está dando la aplicación fin con los puntos intermedios y vamos a ponerle clic en aplicar vamos a checar si se nos cae la red wifi del celular obviamente es lo que tiene que hacer ya lo agregamos a la lista negra y ahí está se actualizó nuestra página y ya no tenemos nada nada de internet en lo que es nuestro dispositivo ya bloqueado ahora este dispositivo si lo quieres quitar de la lista negra obviamente lo tienes que elegir y eliminar para que nuevamente vuelva a tener acceso a la red bueno esto sería todo por el vídeo de hoy si te gustó obviamente regálame un like suscríbete al canal y comparte el contenido no olvides dejarme tus comentarios en la parte inferior de este se despide de ti tu amigo legan lo un saludo y hasta la próxima